Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy muy bien, que se hayan tenido un día bastante bonito, el cual creo que se va a alegrar no solamente por mi presencia, sino por los cantos de dicha ave que canta de fondo y que cantará en todo el video. Para quien no sabe, ella es Concha, como el pan mexicano. Yo seguramente algún día te presentaré, si está de ánimoso. Pero bueno, Concha Nala, que está ahí acostada, a la cual se le podrá escuchar a lo mejor sus ronquidos en cualquier momento del video. Y yo, vamos a tomar nuestras buenas fibras, solamente las mejores, y te las vamos a mandar en esta bolsita directamente hacia ti, para que tu día vaya estando desde ahorita muchísimo mejor. Como podrás ver por mi rostro, mi peinado, pues ahorita es un momento bastante natural. No me he maquillado para nada, porque de eso va el video del día de hoy. También si escuchas tronar cosas, es mi silla, que es vintage. La cual sí tiene el factor de que se ve aesthetic, pero pues es vieja y rechina. Bueno, también es mi culpa por sentarme así. Hoy vamos a maquillarnos. Hace mucho que no hacemos un video de maquillaje, ya desde cuando quería hacerlo. Porque yo era muy constante en TikTok con maquillajes muy locochones. De repente dejé de hacerlos. ¿Por qué? Porque se descompuso algo de mi cámara. La verdad, no te lo voy a negar. Sí hay una razón. Y para que me ayudes a que compre una nueva y que no tenga que estar encima de unos libros, que esté atrás de un espejo para poder ver lo que estoy haciendo. Me ayudarías muchísimo si compartes este o cualquiera de mis videos. Con quien tú quieras, de verdad. Me ayudarías muchísimo. Pero bueno, como te decía, maquillaje. De hecho, en mi canal tengo un video en... Hola. ¿Ya te hartaste de mí? ¿De cómo hablo tan fuerte? Perdóname, vete a acostar otro ratito, por favor. ¿Te quieres ir? Perro grosero. ¿Qué eres? Nada más estás ladra y ladra allá afuera y vas a acordarte de mí. O sea, no te voy a hacer nada seguramente, pero... ¿Te vas a salir o no? Gracias. Bueno, como te decía, mi último video de maquillaje en este canal. Creo que un tutorial de delineado, por si quieres ir a verlo. Está bastante bueno porque es para quienes tenemos este párpado alegre que se cae. De lo tan alegre que está. Y también tengo el de mi rutina de maquillaje diario, la cual creo que no ha cambiado muchísimo. Y el día de hoy vamos a probar bastantes productos de Chiclam. Después de haber probado todo, si te interesa algo, voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripción. Y también te voy a dar un cupón de descuento. Hay de quince y de veintitantos. Te lo voy a dejar bien la información acá abajo. Y sí, vamos a maquillarnos. ¡Qué emoción! Y ya, hay que platicar, maquillarnos. Gracias por estar conmigo. El día de hoy te lo agradezco mucho. Y ya, ¿qué te parece si empezamos con el video del día de hoy? ¿Quieres ver algo espectacular? Ok, ok. Primero vamos a... Ay, se me olvidó ponerme mi bloqueador. Bueno, en lo que estamos platicando me voy a poner mi bloqueador y voy a esperar a que se absorba. Oye, no sé si toparás a Daniela Rodríguez. Yo supongo que sí. Ella tiene un podcast, se llama Eale. Y justamente ayer estaba platicando sobre los filtros solares y de que el sol es muy importante en nuestras vidas. Que en realidad el exceso de sol es el que nos hace tener enfermedades en la piel y todo eso. Pero que en realidad no nos deberíamos de proteger tanto del sol porque se supone que es natural y todo es natural. Y como, ¿por qué tendríamos que protegernos de él? Y yo me quedé estupefacta. Y es que cualquier cosa con buenos argumentos se te puede creer. Es que es cierto que si todo, la naturaleza, nuestros cuerpos, la vida es perfecta diseñada. Sí sería como, ¿por qué me hace daño algo? Nunca suena el teléfono. ¿Contesto? Me da miedo, soy milenial. No es cierto, está bien, ya voy. Ay, qué desesperación. Bueno. No era para mí, qué raro. Estaba diciendo el sol, ¿verdad? Porque mi piel ya, bueno, sea lo que sea, yo voy a seguir usando protector solar porque qué miedo envejecer. Yo he visto TikToks en donde la gente de repente está arrugadísima de parís. Hay uno en donde una señora dice que se puso bloqueador toda su vida en la cara, pero no en el cuello y se ve la diferencia enorme. Y pues, no sé, yo voy a seguir haciéndolo poniendo mi protector solar, pero pues sí que padre el sol, ¿no? Me cae bien. No en exceso, pero me cae bien. Ok, ya ahora sí, vamos a empezar con los productos. Tengo este de aquí. Ah, por cierto, grabé todo vertical para que haga reels, pero esporádicamente van a estar arriba del unboxing y todas las cosas como más asteris. Entonces sí, si te interesa ese tipo de contenido, un poquito de escuchar cosas de cómo se abren y así, te recomiendo que vayas a seguirme en Instagram. Pero bueno, lo primero que tenemos aquí es el primer, que esta cosita de aquí está demasiado fabulosa, muy elegante. Es el Verde Skin Primer de Chiclam y viene con una palita. Y yo no soy una persona de primer por el simple hecho de que ninguno que he usado me ha caído bien, pero he visto que este primer tiene muy buenas reseñas, entonces lo quise probar. Esto es plástico, pero se ve muy bien, muy, muy bien. Tiene una pinta preciosa. Voy a abrirlo, nada más que tiene un protector, eso es bueno. Y Toro, es blanco, no tiene esencia más como un poco química, pero no demasiado, o sea, nulo realmente. Y se ven como que unas ligeras partículas grisáceas y voy a poner esto sobre mi piel. Previamente ya me puse crema, bloqueador y pues vamos a probar esto, ¿qué tal? Yo no sé si usé mucho, la verdad, lo descubriremos más tarde. Ok, ok. Uy, da una sensación como blanquizca en la piel. Ay, también si ves que me pongo roja, no creo que sea por alguno de los productos, simplemente por tocarme mi piel. Ahorita está muy sensible y se me pone súper roja. Para que sepas, ok. Las primeras impresiones que te puedo dar es de que me puse el primer en la cara y se siente súper suave, como si hubiera rezanado mis poros. Y aunque hice este movimiento no veo como que haga rollitos ni partículas, entonces pues hasta ahorita todo bien. Ay, sí, por cierto, tengo también este espejo que aunque no es de la colección de Shiglam, Shigin vende esta marca que no sé si la has visto antes que se llama Flower Nose. Es bellísima y ve nada más este espejo. Es hermoso, me encanta. También hay en negro esta parte rosa. Y chequé que en la página venden ahorita tres colecciones de esta marca, que es la de fresas, la de unicornios y la de chocolate. Y déjame aquí abajo en los comentarios si es que te gustaría que yo probara esta marca de Flower Nose. En realidad no es tan económica, es tan particular. Pero lo bueno aquí es de que como lo venden en Shigin, pues podemos usar cupón de descuento. También tenemos la seguridad del envío y del tiempo. Ya estamos familiarizados con comprar en Shigin. Y el espejo es de buena calidad. Esto es plástico, pero está bien porque no se siente de una calidad baja para nada. Y tiene pinta de ser metálico, pero no es pesado en la mano y se puede utilizar bien. Yo creo que vale muchísimo la pena, lo recomiendo. Y ya dejé pasar algo de tiempo para que se absorbiera el primer y me gusta. Mi piel se ve bonita, como que uniforme. Y de hecho esta técnica de tener como una base primero lo hacía yo con corrector. Pero pues si hay un producto que es especial para una prebase, pues qué mejor que este. Hasta ahorita todo bien. Lo voy a estar usando durante el día y ya después te cuento qué tal. Ahora vamos a usar el maquillaje. Este de aquí es el Skinfluencer Full Coverage Foundation Ball. Y ha estado súper viral en TikTok. La presentación también un sueño. En los rins no hablo, entonces no puedo explicarte como aquí todos los detalles. Pero viene con una bolsita que es lo más suave que he sentido en mucho tiempo. Como tipo durazno. La sensación de que va y viene los pelitos pequeños. Y no sé, me encantó. Como te digo, bastante elegante. O sea, vale muchísimo el precio. Absolutamente de todo. Y también viene con sus instrucciones y como que todos los datos que podemos sacar de este maquillaje. Nos dice que es cobertura alta, no es grasoso. Es importante esa promesa al ser un maquillaje en cremín. También dice que tiene aminoácidos, que no tiene talco ni alcohol. Y vienen muchísimos datos aquí. También se recomienda que se caliente con las manos primero y que se utilice con brocha. A mí la verdad casi no me gusta ponerme maquillaje con brocha, pero lo vamos a intentar. Y el que más me gustó, como me quedaba y que también combinara con mi cuello, es Shell. Y en la página lo gracioso de esto es de que traduce los nombres del maquillaje. Y en español se llamaría Conchas. Vamos a calentar con los deditos. Y voy a aplicar muy poco maquillaje. De repente tengo temporadas y a veces me gusta el full coverage. Entonces ahorita vamos por cuestiones de estar probando el producto a usar toda la cobertura posible. A ver, espero que esa cantidad sea la correcta. Y será bueno que ocupemos brocha. Bueno, voy a utilizar la mitad con esta brocha que es como kabuki. Y la mitad con la esponja para ver si hay diferencia. Ay, ahorita que veo, creo que se ve muy claro. Es que estoy también acostumbrada a usar maquillaje más oscuro que mi tono de piel. Entonces ya no sé nada. Según yo había probado, pero capaz que me equivoqué a la mera hora de elegir mi tono. Ok. Así se ve. Te repito, si ves que tengo rojo, no es por el producto, por ninguno. Es por el simple hecho de que me estoy tocando la cara. Y este lado vamos a hacerlo con esponjita. Sí, en definitiva me gusta más con la esponja. Y creo que de hecho la esponja le quita un poco la cobertura al maquillaje. Pero pues yo sí me gusta. Sí, yo creo que definitivamente prefiero mil millones la terminación que da con la esponja. A comparación de la brocha. Y ahora, hablando del tono, creo que ya está mejor. Nada más que como no tengo bronceador, ni blush, ni nada. A lo mejor estoy muy acostumbrada a que quede un poco más oscura mi cara. Pero pues ahorita veremos eso. No pedí bronceador. Yo bien lista. Entonces voy a utilizar el mío. Nada más que ignora este paso. Ya regresé. No, pues sí, ya se me ve bastante decente el color. Y para el blush, ufas, no. O sea, se me pudo haber olvidado el corrector. Porque yo creo que ahorita no voy a usar. Es decisión mía. Y también se me podrá haber olvidado el bronceador. Pero blush. Para eso no paramos. Para quien no sabe, Shein no solamente maneja que si los productos individuales así a la venta. También vende colecciones completas. Como cuando una persona recibe PR. Que si la colaboración de relaciones públicas. Y tenemos esto de aquí. Que es una caja bella con todos los productos de la colección. Entonces tenemos primero aquí todos los blush en líquido. Yo ya he probado anteriormente uno. Este Float On. Y me gusta mucho. Lo utilizo a mi día a día. Y lo interesante de aquí es de que de aquí para acá son todos los tonos que manejan en su colección normal. Creo que hay más colores. Pero en los kits que tienen de colaboración con influencers. Hay de Kenya Oz, de ese si me acuerdo. Y también de quién. No me acuerdo si es la Aurelie o otra. Y estos cuatro de acá son la versión de Glow. Y son cuatro tonos que ya existen acá pero con brillo. Lo cual fascina. Como si no fuera poco. Con todo este bombardeo de blushes en líquido. También tenemos la colección de Frida Kahlo completa. Que esta también la venden toda. Esta bella caja que no superó la calidad. Ya le hice swatches por aquello de que estoy filmando los reels. Y te puedo decir que este maquillaje de Shein me ha sorprendido de una manera pero buena. Potente. Porque definitivamente vale más que el precio que tiene. O sea, ve esto. Parece un cuadro. De hecho estoy pensando yo en ponerlo en la pared así. Así como está la tapa. Me encanta. Y también es de una textura. Bueno, esto ya no tiene nada que ver. Bueno, sí un poquito. Es mate. O sea, es de este plástico cartón duro. Como que delicioso de tocar. Y esta es la colección. Y por supuesto tenemos aquí tres blushes. Y estos son plumones de ceja. Que si la bella flor... Ay, me la voy a poner. La bella flor de Frida. Me encanta. La paleta de sombras. Y también tres labiales. Es que no son labiales. Creo que son tintas. Pero también es como cremita. Me gustó la textura. Ahorita veremos qué nos vamos a poner en los labios. Porque también tengo el labial. Y no sé hacia dónde ir con tanto blush. Vamos a probar los dos. A ver qué tal nos va. Yo voy a ser la más chapeada del oeste. Y con fines de experimentación. Como ya utilicé el color mate. Y ya sé que me encanta. Voy a utilizar el que tiene brillitos. El rosita. ¿Qué tal si vamos ahorita con un rosita? Pero es que también quiero ocuparlos de Frida. Tantas oportunidades. Y solamente dos cachetes. Voy a estar difuminando con una brocha. Vamos a empezar. Tranquil. ¿No? ¡Uh! Ok. La cosa de estos blush de glow. Es que tienen partículas. De brillo. No es como que la fórmula sea brillosa. Como que tenga tipo aperlado. No. Son brillos literales sobre la piel. Los cuales sorprendentemente se ven bonitos. Cuando escuchas brillos partículas sobre la piel. Te imaginas que vas a tener aquí. La tira de brillos. Como si estuvieras en euforia. Sí se ve. ¡Ay! Me gustó. Me encantó. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está! Y de hecho un detalle que tampoco se ve en los reels. Es de que la versión con brillos. Tiene brillos en la tapita. Muy sutiles. Y los mate. Pues la tapita es mate. Son colores súper llevaderos. Me gustan. Son como para que un día estés de drama. Un día más natural. Está muy bien. Y si tienes la oportunidad de comprarte todo el kit. La verdad es que sí te lo recomendaría. Porque pues son muchas opciones. El producto es muy bueno. Yo ya he visto bastante reseña. Ahí en las redes sociales. Y todo el mundo que he visto que los he probado. Han coincidido en que es un producto muy bueno. Yo creo que por el precio. Por la presentación, la calidad, la cantidad también de producto. Vale muchísimo la pena. Ahora para no dejar. Se voy a probar un blush de Frida. El color rosa. Hoy amanecí experimental. Pues chapeada estoy. Me gustó mucho. Y de hecho ahorita revisé en la cámara. Para ver qué tanto se ve. Qué tanto refleja. Y definitivamente se ve más en persona. Por aquello de las luces. Pero me gustó mucho. Lo difuminé con los deditos. Y pues muy bien. Tiene una sensación. Tiene una textura súper súper rica. Sí es en crema. Pero además como que una crema que se siente un poquito como pumada. Lo puedo explicar bien. O sea no es crema crema. Yo creo que... Y no deja como que la marca ni nada. Así como... Me gustó mucho. Obviamente el color que se ve aquí no es el mismo original. Porque aquí no tengo base. Y también probé un blush antes. Pero sí. Está súper bonito. Me gusta. Vamos al paso siguiente con las cejas. Tengo estos cuatro plumines. Los cuales me emocionan mucho. Porque siempre he utilizado sombra. O lápiz cremoso. Y es la primera vez que voy a ocupar plumines. En la colección manejan cuatro tonos. Que son... Taupe. Que normalmente es para el cabello claro. La rubia. Outburn. Que es un tono rojizo. Chocolate. Y expreso. Que ya es el más oscuro. Voy a hacer yo creo que los swatches en mi mano. Puede ser que ocupe dos colores. Para crear dimensión. Yo creo que empezaré con Taupe. El más claro. De un lado tiene una brochita. Y primero voy a peinar. Para empezar a dibujarla. Tengo una buena cantidad de cejas. No me quejo. Y algo que agradezco. Es que también tengo la capacidad. De hacerla crecer a mi antojo. Antes la tenía más abajo. Y empecé a quitarme la ceja de aquí. Y si me ha crecido. Bastante recta. Porque ahorita es la tendencia. Pero si me hace falta un poquito de cabellitos. Aquí al final. Para que se vea como que la cualita. Ok. Este color es bastante cercano a mi ceja. Que está algo clarita. Por el tono de cabello que tengo. Pero a lo mejor si valdría la pena. Que utilizara otro color más oscuro. En sí. No solamente crear como que la forma. Sino unos pelitos que se asomen. Y así con este color. Hice la sombra de la ceja. Y me está gustando bastante. Como está quedando. Ve natural. De hecho hasta se ve mejor que mi método. Ahora voy a usar. Yo creo que. Chocolate. Para crear unos pelitos individuales. Uy sí. Se ve muy bien. A ver. Aquí al inicio. Voy a hacerlos. Y por el momento te puedo decir. Que se ve muy bien. Se ve natural. Se ve más natural. Que los productos que uso yo de ceja. Este. Pero pues es que yo también. Me he aferrado bastante. A lo que ya sé usar. Y hacer. Con mis cejas. Pero se ve muy bonito. Ahora. Voy a probar este. Que también he visto que tiene muy buena reseña. Y he visto que lo han comparado con otras marcas. Mucho más caras. Y que este hace. El trabajo perfectamente. Yo tengo unas cejitas medianesias. Así que vamos a probarlo. El cepillito. Es bastante interesante. Es de silicón. Y tiene dos diferentes tipos de cerdas. Vamos a peinarla. Pero ahorita te puedo decir. Que me gusta mucho. El peine. Me las acomoda muy bien. O sea. Las separa. Y literalmente las peina. Porque con un cepillito normal. De. Como el del rimel. Siento que no las separa tan bien. Como con este. Me gusta mucho. Ay. No lo esperaba. Que me gustara tanto. Primero. Usé el lado. Con las cerdas más delgadas. Para peinar. Y después el otro. Y del otro lado. Aplica más cantidad. De producto. Pero no se ve. Como un exceso. De producto. Tampoco. Ves que también. Con algunos. De estos geles de ceja. Se llega a ver. Como las partículas secas. Como cuando utilizas. Mucho gel. De cabello también. Pues es lo mismo. Es gel. Al final de cuentas. Esto. No. Tiene. Esa sensación. Y también. Seca como mate. O sea. No se ve. El brillo. En la ceja. Porque algunos. Geles. Se ven así. Me sorprendí muchísimo. O sea. Si. Si había escuchado. Que era bueno. Pero. Como yo ya estaba acostumbrada. A ciertos productos. No me esperaba que. Pudieran ser mejores. Y pues definitivamente. Desbancó este gel. Al que yo uso normalmente. Y este es mucho más económico. Que el otro. Ahora vamos con los ojos. Tengo esta paleta. De Frida Kahlo. La cual está preciosa. Cuando recién llega. Tiene. Esta misma imagen. Impresa. En las sombras. Y se quitan con el dedo. Para después. Descubra. Los colores originales. De la paleta. Algo triste. El proceso. No te lo voy a negar. Se veía padrísimo. Aquí van a estar apareciendo. De todos modos. Y por lo que estuve viendo. Por los swatches. Cuando. Realicé. Este video. Se ven bastante bien. Lo que sí es de que. Son. Una paleta. De puros. Shimmer. Entonces. Estaría bien complementar. Con otra paleta. Si es que quieres ocupar. Como que. Colores de transición. Que si mate. Todo eso. Pues yo creo que complementa. A lo que uno puede tener. Porque siempre. A veces. Uno necesita. Ese toque de brillo. Tiene desde el más claro. Hasta el más oscuro. Pero yo creo que voy a aprovechar. Los blushes. Que tengo. Para poder tener. Un poco de pigmento. En el párpado. Antes de poner los shimmers. Voy a estar ocupando. El tono mate. En Devoted. En mis parpaditos. Ese es un poco. Naranjita. Y a ver. Que tal pigmenta. También como sombra. Es como un coralito. Se ve muy muy bonito. Sabes que. Y voy a colocar. Un poquito. En mi mano. Para después. Llevarlo. Debajo. También he visto que. Tienen brochas. En Shein. Déjame aquí abajo. En los comentarios. Si quieres que también las pruebe. Pues bien. Veo que se difuminan. Bastante. Bien. Padre bonito. Con las brochas. Entonces si sirve. Muy bien. En el área de los ojos. Pero pues obviamente. Es un producto. Que no es como que diga. Que se puede llevar a los ojos. Entonces es bajo. Mi propio riesgo. Pero pues. Al final de cuentas. Es un pigmento. Nada más hay que ser cuidadoso. Al no estar tan tan cerca. Si lo lleve aquí. Cerca de las pestañas. Pero tampoco en la línea de agua. Ahora voy a llevar. El segundo tono. Es un clarito. Pero un poco rosita. Y lo voy a poner en el abrimal. Uy. Brilla súper bien. Si da una luminosidad bonita. Y voy a difuminarla con los dedos. Mmm. Bonito. Y por qué no. También voy a utilizar esta sombra. En color cobre. Para terminar de dar color. Uy. Fíjate que yo tenía una paleta. Que tenía justamente este color. Y me gustaba muchísimo. Pero me daba coraje. Que tuviera que estar metiendo el dedo. Como que. Y esa. De veras. Para alcanzar el pigmento. Ay. Y con esta. No. Es necesario. Qué padre. Qué paz. Me da. Este momento. Porque sí. Me acuerdo que. Ay. No sabes. Un batallar. Con esa sombra. Que la odiaba. Y la amaba a la vez. Y pues ya. Llegó esta paleta de Frida Kahlo. A decirme. Shh. No te preocupes. Perfecta. Estás pequeña. Pero para el delineado. Me dieron muchas ganas. De hacerlo con café. Entonces. Voy a aprovechar. Justamente. Este de aquí. Que es para cejas. Para utilizarlo. Como delineador líquido. Me llama la atención. Muchísimo. Que pues. Al ser para cejas. Tiene la punta. Muy delgada. Entonces. Vamos a checar. Qué tanto nos puede servir. Para un delineado. Te digo. Que yo ya tengo. Un tutorial. En mi canal. De cómo hacer el delineado. Por si lo quieres. Ir a checar. Sabes. Cuando me llegó. Toda la colección. De Frida Kahlo. Pensé que. Al tener varios tonos. De delineadores. Para cejas. A lo mejor. No los iba a aprovechar. Porque pues. No todos. Iban a ser mi tono. Pero me acabo de dar cuenta. Que sí. Puedo utilizar. Para poder dar dimensión. Y para que se vea. Diferente mi ceja. Y también. Los cafés. Pues son diferentes. Y puedo tener. Delineadores. También para ojos. Yo sé que todas. Las marcas. De maquillaje. Tienen. Sus pros. Y sus contras. Pero yo creo que estuve escogiendo. Los best sellers. De Shein. Porque son los artículos. Que más se conocen. Más son virales. Y sí. Son muy buenos. Muy muy buenos. Todo lo que he probado hasta ahorita. Por si existe esa duda. De que. Cómo puede ser que todo. Salga perfecto. Pero pues. Chiclam. Lo está haciendo muy bien. Sí quedó muy delineado. Tal vez no parejo. Pero honrado. Está bonito el color. Ya enchiné mis pestañas. Y ahora voy a aplicar el rimel. También este. Muy viral. Muy todo. He visto que han puesto. Un. Uno de esos palitos. Como se llama. Cotonetes. Encima de las pestañas. Para demostrar que quedan bien fijas. Bien paraditas. Entonces pues vamos a probar. Tiene dos cepillos. Uno que es para alargar. Que es este. El de silicón. Y el otro para crear volumen. Vamos a probarlo. La brochita me gusta bastante. Porque como que abraza las pestañas. Y por la forma también llega a las esquinas. Entonces eso también me gusta. Y la separa súper bonito también. También voy a poner en las de abajo. Y ahora voy a utilizar el otro lado. Este cepillo es más convencional. Y tiene una forma particular. Que es como que más delgadito. Pero pues vamos a probar. Qué bonito. Me quedaron como que súper peinaditas. Parejitas. También algo muy importante. Es de que no bajaron el rizo. Y esto es seguramente. Porque la fórmula de esta es waterproof. Y las pestañas están así. A veces las máscaras me bajan las pestañas un poquito. Pero esta vez quedaron muy bien. Muy paraditas. Wow. Me siento muy pestañona. Y antes de terminar con los ojos. Me acuerdo que acabo de ver un tutorial de una chica en TikTok creo. Que decía que para que tengas un look natural bonito en tus pestañas de abajo. Podías poner unos puntitos con un delnidador café. Entonces voy a utilizar el tono chocolate. Y voy a estar aplicando unos ligeros puntos. Cada vez que veas un grupito de pestañas. Ahí va un puntito. Para que la raíz se vea más voluminosa. Y se te vean como que más las pestañas. Y creo que funciona. ¿Ve la diferencia entre un ojo y otro? Voy a hacerlo de este lado. Muy bien la experiencia de los ojos. Me gustó. Creo que nunca había visto mis pestañas. Que sí. Así. ¡Qué impresionante! Ahora para los labios tengo dos opciones. Tenemos este labial de SheGlam que también. Se le tiene un amor en las redes sociales. Este es en color rojo. El tono es main character. Y este aparentemente es un labial en barra mate muy potente. Que no se mueve para nada. Como es en barra yo sí espero que deje un poco de pigmento. Pero pues sí promete ser súper aguantador. Y que no se despinte con facilidad. Pero también tenemos de la colección de Frida Kahlo. Estos tres labiales que son tintas. Podrían parecer labiales líquidos que secan el mate. Pero no. Son tintas. Son cremosos. Entonces pues vamos a checarlo. Tenemos primero este que es Issa. Enseguida tenemos Surreal. Que es como un coralito. Y por último tenemos este que es como un rosa mexicano. Que lleva el nombre de Kahlo. Se ven muy bien los tres. Y yo creo que voy a ocupar Surreal. Presiento que combina con el look que traigo ahorita. Y como te digo es una tinta. Yo cuando hice los swatches. Los quité de mi mano. El exceso. Quedó el tonito debajo. Pues como hizo una tinta. Si como un coralito. Pero ahora que estoy viendo lo opuesto. Creo que es un tono un poco más quemado. Mientras que lo vas manejando en tus labios. Puedes ir difuminando en las orillas. Una de estas como cremitas. Que se utiliza mucho en la moda asiática. En maquillaje. Que es más concentrado por la parte de dentro. Y por fuera se va difuminando un poco más. Y me gusta mucho. Y también estoy emocionada por tener estos otros colores. Y así se ve con una buena cantidad. Pero veremos también en el transcurso del día. Como desgasta. Mira ve. Aquí yo quité con un poquito de agua. Y esta toallita desmaquillante especial. Y sin algún producto de aceite encima. Para poder desmaquillar. Vemos que si queda un poco de tinta. Solamente con los swatches hechos. Entonces si estoy emocionada de ver como es que queda en el transcurso del día. Y si voy a cambiarme. Voy a hacer el gran peinado. Bueno no creo que sea el gran peinado. Y regreso. Mentí. Regresé antes. Me acuerdo que tengo un último producto aquí. Que es el Press Refresh Setting Spray. Un fijador de maquillaje. Para el final. Y antes de que terminemos. Vamos a fijar nuestro maquillaje. Está ligerito. Y huele. Huele. Ay de hecho aquí dice. Smells like a vacation. Si huele como a tropical. No sé si me explico bien. Está muy ligerito. Y se siente bien en la piel. No como que moja. Se absorbe enseguida. No ha pasado nada de tiempo. Desde que me lo rocié. Y muy bien. Creo que me gustó también mucho. También depende de cuánto tiempo dure el maquillaje. Te voy a insertar el clip aquí. Ya son algunas horas después de que me maquillé. Y qué te puedo decir. Veo el maquillaje en general bastante bien. Por ejemplo. Las pestañas me sorprenden demasiado. Siguen muy paraditas. Súper rizadas. Y pues no se me ha batido absolutamente nada. Y eso que hay bastante calor. Veo un poquito de grasita. Pero también es que no me agregué polvo. Solamente fijé el maquillaje. Pero para tanto calor. Y tantas cosas que he hecho. Porque soy de aquí arriba para abajo. Creo que está bastante bien. Ahora. El labial. Ya bebí agua. Comí. Y tiene un desgaste bonito. Porque no me gustan los labiales. Como tipo los líquidos que secan en mate. Porque siento como que mis labios no respiran. Y en sí creo que prefiero esto. Que poco a poco se vaya desgastando. Y si quiero un poquito más de pigmento. Retocar después. Entonces estoy muy feliz con esto. Definitivamente lo veo como un labial. Que lo pueda utilizar de diario. Y me lavé también las manos varias veces. No se me ha quitado la tinta de los swatches. Pero sí se despintan muy fácil con agua micelar. Eso lo digo por experiencia. Porque ya hice los swatches previamente. Y sí me gusta muchísimo el maquillaje. También el gel de cejas es una fantasía. Me encanta. Es muy muy bueno. Entonces yo creo que este ya se va a convertir en mi favorito. Además de que las cejas se ven muy naturales. Por los plumines. Y sí me gustó mucho. Y yo creo que ya sería todo por la reseña del día de hoy. Espero que te haya gustado. Yo ya me voy pero no sin antes recordarte que te puedes suscribir. Picándole al botoncito rojo que está aquí abajo. En donde dice suscribirse. Y también pícale a la campanita que está a un lado. Para que te notifique cuando suba el siguiente video. Y si YouTube no te notifica por alguna razón. No te preocupes tú. Y yo sabemos que tenemos una cita aquí todas las semanas. Y a veces dos veces por semana. Con un nuevo video. Bye. Te quiero mucho mucho. Bye. Bye.